Estas imágenes corresponden no a un campo de batalla, sino a uno de los ambientes del campus de la Universidad Nacional de Moquegua, quizás la más rica del país, pues anualmente recibe algo más de 120 millones de soles proveniente del canon minero. Aquí se forman nuestros profesionales, frente a estas deplorables condiciones, entre la desidia y el abandono de sus propias autoridades. En esencia, esta es la Universidad Nacional de Moquegua. De fachada imponente y agradable, pero con un interior caótico. Aquí sus estudiantes ya no creen en utopías juveniles, exigen más bien un buen local, equipos adecuados y docentes especializados. Ellos no se explican a dónde va a parar el presupuesto del canon minero, que asiente según registros a la exorbitante suma de 139.172 soles por alumno. ¿Qué cree que se puede hacer con 139.172 soles por alumno? ¡Maravillas! Son millones. Son 5.000 dólares mensuales por alumno para investigación. ¿Te das cuenta? Podríamos hacer laboratorios para gestión pública la carrera que están haciendo. Poner computadoras, métodos de simulación, diseño de escenarios, una serie de cosas. 9 y 20 de la mañana, y en esta universidad con presupuesto de ricos, los alumnos echan a la suerte el tiempo, pues hay cursos que no pueden desarrollar por falta de equipos. ¿Y por qué los dividen? ¿Por qué no todos juntos? De hecho existe malestar dentro de los estudiantes, justamente por eso, porque hay insatisfacción, justamente porque no hay infraestructura, no hay buenos laboratorios. Pero en eso estamos, estamos trabajando, como comisión nos hemos planteado esos objetivos. Pero no crea que solo carecen de infraestructura y equipamiento. También les hace falta docentes. Con promociones de egresados, ya en las calles y otros a portas, los estudiantes no tienen profesores principales, especialistas en cada carrera profesional. ¿Cuántos profesores principales tiene esta universidad? Actualmente, en ejercicio, no tiene ninguno. ¿Cuántos profesores asociados tiene? Como asociados, pues no tenemos ninguno, pero sí, ya los profesores auxiliares ya están en vías de ratificarse para solicitar su ascenso. ¿Cómo se aprobó esa universidad? Si uno de los requisitos para el CONAF fue que implemente su infraestructura, laboratorios, bibliotecas, un número mínimo de profesores. ¿Qué universidad en el mundo existe que no tenga un profesor principal, un profesor asociado? Dicen que el estudio es una oportunidad, pero tal parece que a estos jóvenes se les ha negado. Si la educación es la mejor inversión que se puede hacer, ¿por qué no se está ejecutando? Dígame, ¿cómo se puede entender que recibiendo una cifra de 139.000 para 689 años no se puede tener ni siquiera la infraestructura adecuada? Claro, yo entiendo, por eso les decía, yo entiendo la molestia e insatisfacción de todos los miembros. Pero en la utilización de los fondos también existe, existe una normatividad que no se puede utilizar en lo que uno desea. Básicamente se debe utilizar en lo que corresponde a investigación. Eso no es válido, al contrario, eso demuestra la poca capacidad y excelencia académica que tengan esos docentes. Los fondos de CANO para investigación pueden ser destinados para proyectos de inversión, para infraestructura, con relación a esos proyectos de inversión pública y para capacitación. Aunque usted no lo crea, en el Perú las universidades pueden ser fundadas, y profesores nombrados, pero ningún organismo los fiscaliza. El Consejo Nacional para el Funcionamiento de las Universidades, CONAFU, aprueba la existencia de cada universidad, pero no tiene la facultad de manejar los fondos ni de fiscalizar el uso de los mismos. El CONAFU depende de la Asamblea Nacional de Rectores, que solo existe como ente coordinador. Lo que ocurre en la Universidad de Moquegua es el fruto del descontrol. En ocho años de creación, esta es la quinta comisión organizadora provisional a cargo. Nadie se hace responsable de ejecutar ningún proyecto. Vamos a ingresar a uno de los ambientes que está en el interior del campus de la Universidad Nacional de Moquegua. Aún se pueden ver algunas inscripciones que fueron hechas por los soldados que antes habitaban este lugar. Es el señal de que esto antes era un cuartel. Hace tres años los estudiantes han llegado aquí precisamente a estudiar y este es el panorama que se observa. Similar situación pasa en el Departamento de Bienestar Universitario. No hay puertas ni ventanas, pero sí mucha imaginación y harta paciencia para convivir así. Y de continuar estudiando bajo estas condiciones, la integridad de los estudiantes está seriamente amenazada. Bueno, al menos no sé si esto va a aguantar, pero yo está saliendo de volar, aunque lo olviden. Por eso me he puesto con madera para que revienta los vidrios y ya no vuelve a salir. Esto ya prácticamente ya está inevitable esto. Inavitable. Ya cumplió su función. Pero aún así están estudiando los alumnos. Están estudiando. ¿Es un riesgo usted? Es un riesgo para todo. Inhabitable. Por tanto, el peligro los acecha. ¿Y por qué habría aceptado venir a este local cuando no reúne las condiciones? Bueno, te diré que, amor, que bueno, esto no se ha sido bajo el pan bajo el brazo. Otras no tienen esto. No tenemos infraestructura. Y nos preocupa. Esto es un cuartel. No es adecuado para las aulas. No estamos corriendo en un riesgo de estudiar aquí. Tenemos presupuesto. Entonces, todo queda en la comisión. La promoción que ha agresado no se ha planteado cómo va a recuperar los cursos que tenían, que llevaban áreas de laboratorio y no las han llevado. Entonces, nadie se puso a pensar en eso. Solamente se ha pasado con teoría. Simplemente acá han venido a servirse y no a servir, a trabajar por la universidad, cumplir su función como comisión organizadora. Pero, ¿qué se ha hecho con todo el dinero del presupuesto para esta universidad? Yo no le voy a decir qué ha pasado. Ya los estudiantes le han manifestado su malestar. ¿Qué es lo que ha podido ocurrir? No ha habido construcción, no ha habido implementación, no ha habido, pues no lo han utilizado. Yo no voy a, por eso le decía, no voy a criticar ni tampoco voy a justificar. Una realidad deprimente que respondería a un posible manto de ilegalidad y corrupción que habría en la UNAM. La Comisión de Educación del Congreso ha tomado a la Universidad de Moquegua como caballito de batalla para lograr la aprobación de la nueva ley universitaria. Ante esta crítica situación, los dardos apuntaron a la Asamblea Nacional de Rectores, la entidad actualmente a cargo de nombrar rectores y de alguna forma verificar que las cosas marchen en las universidades estatales, aunque ellos se laven las manos. Aparece una, en forma inesperada, una campaña del progresista Daniel Mora, ¿no? Desprestigiando la Asamblea Nacional de Rectores, mintiendo de que nosotros creamos universidades, cuando sabe que las universidades las ha creado el CONAFU, que es absolutamente independiente la ANR. La ANR ahora está diciendo que no es su función esa, que su función era de ser un ente coordinador. Sin embargo, y así se creó, sin embargo la ANR coloca profesores, comisiones organizadoras, designa rectores y es un club que da la vuelta. Lo concreto es que la educación pública universitaria en nuestro país es deficiente, pero ¿qué se puede esperar si la misma realidad de Moquegua también la padecen los alumnos de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas? Y pensar que el presupuesto por canon para esta casa de estudios alcanza, escúchelo bien, los 13.716 soles por alumno. Fíjese ahora, ¿cómo están sus aulas? Cuando llueve el agua, entra a los salones y en estas condiciones nosotros no podemos estar estudiando. Se las ingenian para compartir 20 computadoras entre 60 alumnos. Se alimentan en un comedor cuyo techo improvisado está a punto de colapsar y en el lado académico no tienen profesores principales. En cuanto al tema de la infraestructura, el problema se repite en otras universidades del país, como en la Nacional Agraria de la Selva de Tingo María. En el país existen 152 universidades públicas y privadas. Lamentablemente, ninguna está entre las mejores universidades del mundo. Es un desastre. De las 500 mejores universidades del mundo, el Perú no figura en ninguna de las 500. En esas 500 solamente figuran 10 universidades latinoamericanas. 6 de Brasil, una de México, una de Argentina y dos de Chile. Como se ve, hay muchas cuentas por rendir y honras que proteger. Después de 30 años de aprobarse la norma, se podría investigar, auditar, cómo se gasta el dinero del Estado y lo que se recibe del cano minero. Que se justifique con transparencia cada centavo invertido en la educación universitaria de nuestro país. Según Daniel Mora, está pisando muchos callos, intereses creados a costa de los estudiantes. Por eso dice, de aprobarse la nueva norma, los puntos serán puestos sobre las cíes. Universidad que no se acredita, no podrá otorgar título a nombre de la Nación. Y solo podrá otorgar a su nombre propio. Y después de dos o tres evaluaciones consecutivas, aquella facultad o programa que no acredite, será cerrado. Estamos creando el vicerectorado de investigación para todas las universidades. Y veremos también cómo se usan los recursos económicos. Asimismo, se contempla que las currículas se actualicen cada tres años. Los egresados obtendrán el título solo a través de una tesis. Y además, no habrá estudiantes eternos. Estudiantes que sean desaprobados por tres veces consecutivas serán separados de la universidad pública. Estudiantes que determinados años no concluya también serán separados de la universidad pública. Porque la universidad cuesta. Y al estar él está quitando una vacante a otro peruano que lo necesita. La semana pasada, la Comisión de Educación del Congreso aprobó por unanimidad los dos primeros artículos del proyecto que propone esta nueva ley. Una orientada a normal la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de los claustros de estudio. Y la segunda, que esta ley se aplique a todas las universidades públicas y privadas. Pero esta discusión se prolonga de manera sospechosa, teniendo en cuenta que la legislatura termina ese 15 de julio. En la propia Comisión hubo entrampamientos, originado por sus propios miembros, para muestra, un botón. El propio vicepresidente de la Comisión, el congresista Julio Rosas, pide ausentarse de las sesiones, pues no considera una prioridad discutir este tema. Coincidentemente organiza eventos con el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores durante sus ausencias en el Congreso. Dicen que por la educación se asciende a la libertad, pero ¿qué hacer cuando nuestras propias autoridades son los que cortan las alas?